Buenos días, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que viene del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con los doctores Ángeles Martínez y Marcos Córdoba, que nos hablarán ante práctica tribunalicia y modelos descritos, juicio de alimentos. Le recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Buenos días, no sé si me escuchan bien. Perfectamente. Bueno, quiero primero pedir disculpas por esta presentación mía que la hago de manera muy precaria, estoy hablando desde adentro de un automóvil, pero no podía fallar a una invitación que me honra, que me ha efectuado la doctora Ángeles Martínez, y para mí estar con mis colegas ya terminando el año, un año tan particular en el cual la asistencia de los abogados para aquellas cuestiones que son imprescindibles para la subsistencia de las personas ha resultado trascendental. Poder cerrar el año en el Colegio Público de Abogados con mis colegas, hablando precisamente de prestación alimentaria, es decir, de uno de los rubros de los que componen la asistencia, la asistencia, aquello que es imprescindible para la continuidad de la vida, para el progreso, para el desarrollo de la persona, creo que es el tema esencial de la sociedad en la actualidad, en un momento de crisis donde la pandemia nos ha puesto en una situación totalmente adversa e inesperada. Por eso es que estoy acá, es un gusto para mí, yo desde hace muchos años tengo una preocupación especial por esta cuestión, ustedes analizan las normas que están contenidas en el Código Civil y Comercial en lo que se refiere a los deberes entre parientes en general y hacemos una revisión histórica de eso, veremos que esas normas fueron introducidas por el Código Civil y Comercial, es cierto, pero que ya tenían una aprobación de la Cámara de Diputados de la Nación del año 1993. Esas normas que permiten la acción contra obligados de distinto grado, las normas que le permiten al juez tomar medidas cautelares incluso sobre cuotas futuras, la norma que hace que el empleador que no ha retenido una suma dedicada de alimentos también es solidariamente responsable, fueron todas propuestas por mí a la Cámara de Diputados de la Nación en el año 1992, aprobadas por unanimidad en el año 1993, fueron propuestas en el proyecto de unificación del año 1998 y las reitera el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación y entran en vigencia en el año 2015, es decir, casi un cuarto de siglo después de que fueron elaboradas. Eso demuestra que el legislador argentino se encuentra en mora. Se encuentra en mora. ¿Por qué se encuentra en mora? Se encuentra en mora porque aquello que necesita la sociedad no llega al derecho positivo. Y esto hace que otro poder del Estado, que es el poder judicial, tenga que recurrir entonces a soluciones que crean un cierto estado de incertidumbre para nosotros, para los profesionales. Es decir, como no existe la norma del poder legislativo, el juez debe buscar soluciones. Y esas soluciones que busca lo hace a través de principios y no de reglas. Los principios son tan amplios que pueden llevar a soluciones diversas. Eso es lo que ha hecho el Código Civil y Comercial a través del artículo 706. Decirle a los jueces qué es lo que deben hacer para dar solución en cada caso concreto. También es cierto que los jueces actúan según el impulso que damos los abogados. Somos los abogados los que le tenemos que indicar al juez el camino a recorrer para conocer las particularidades del caso. Esto que yo les estoy diciendo les puede sonar muy teórico, histórico o aburrido. Y no es así. Es todo lo contrario. Es puramente práctico. Lean el artículo 706 del Código Civil y Comercial que habla de los principios que rigen en los procesos de familia. Para ver que había una limitación puesta por el artículo 710 cuando esos procesos son exclusivamente patrimoniales. Pero ojo, los alimentos no son un deber económico patrimonial. Los alimentos, por suerte y por conocer teoría lo hemos podido llevar adelante, son de naturaleza solidaria. El número económico, el valor de la cuota o de la prestación en especie, es tan solo el símbolo de aquello que debe incluir todo lo necesario según el vínculo que existe entre el obligado y el beneficiado. Por ejemplo, el artículo 537. Tengan en cuenta los artículos que van a partir del 537, donde ya se impone ahí en el primero que contemple este título, el prestar alimentos. Luego tenemos el artículo 646. El artículo 646 se refiere a alimentos entre parientes en general, pero las normas de los parientes en general se aplican también a la filiación, es decir, a la responsabilidad parental. Y a partir del artículo 658 vemos las obligaciones emanadas de responsabilidad parental. Todas esas normas, todas esas normas se refieren a una prestación que no es económica. Y gracias a que no es económica, fue que logró evitarse que muchos jueces, aunque algunos no lo hicieron, le aplicaran la ley de convertibilidad, que no permitía la actualización de las deudas. Si hubiera sido una deuda de contenido monetario, una deuda de contenido patrimonial, se aplicaba la ley de convertibilidad, que rigió durante mucho más que una década en la República Argentina. Y por lo tanto los alimentos no hubieran podido ser actualizados. Cuando en realidad la prestación alimentaria debe mantener la equivalencia del valor adquisitivo. Debe mantener la equivalencia del valor adquisitivo. Ahora, esto se lo tenemos que decir a los jueces. Cuando nosotros le pedimos a un juez alimentos, le tenemos que hacer ciertas advertencias. Señor juez, como primera medida, cuando vaya a fijar un alimento provisorio, no fije un alimento menor, porque las necesidades del alimentado no son menores por más que su pronunciamiento sea provisorio. Que el pronunciamiento sea provisorio tan solo quiere decir que no es un pronunciamiento que constituye la resolución definitiva del proceso. Todos los alimentos son provisorios. Todos. Porque aún los de la sentencia definitiva permiten luego su modificación. Pero hay una tendencia en los jueces. Si el alimento provisorio es solo lo indispensable. No. ¿Por qué? El hermano. El medio hermano. El ascendiente. El descendiente. El afín en primer grado. Todos ellos, cuando necesitan alimentos, sean provisorios o no, son para cumplir con los rubros que establece la ley. Cuando se trata de descendientes menores, se trata de descendientes menores que continúan hasta los 21 años recibiéndolo. Descendientes, perdón, mayores que continúan recibiendo alimentos hasta los 21 años, o aquellos que luego de los 21 años continúan formándose, instruyéndose. Esos alimentos son mucho más amplios. Los de los menores, los de los discapacitados, los de los incapaces en general, prevén todo lo necesario para la subsistencia, el desarrollo. La subsistencia a su vez contiene habitación, la comida propiamente dicha, la vestimenta. Bueno, pero además de estos, también contienen el esparcimiento, la formación en general, su seguridad, la salud. Cuando se trata de otras personas donde el alimento ya se aplica de una manera más alejada en el vínculo familiar, como son las personas, los colaterales de segundo grado, en ese caso el alimento va más a lo que resulta imprescindible para la subsistencia. Ahora, si es colateral y además es menor, también lo que es para la formación. Por eso es que no hay una pauta rígida. Debemos aplicar la totalidad de las reglas según la circunstancia del caso. ¿Por qué? Porque cuando se establecen alimentos, los alimentos se deben establecer teniendo en consideración las particularidades de la persona a la cual se le aplica la resolución judicial. No sé si soy claro. Es decir, el inciso B del artículo 646 impone considerar las necesidades específicas de la persona a la que va dirigida la prestación alimentaria. Por eso es que cuando los jueces se basan en pautas rígidas, no están cumpliendo con la ley. Porque no están atendiendo la particularidad del sujeto protegido por el derecho. Me gustaría saber si lo que estoy diciendo se entiende. Me gustaría saber si lo que estoy diciendo les resulta claro para poder proseguir con esto. Mi consejo es que me digan algo. Mi consejo es que provoquemos al menos un pequeño diálogo en este momento donde alguien me advierta doctor no estoy de acuerdo con usted por esto o doctor acláreme tal otra cuestión. Y en ese caso yo avanzaré por ese camino. Si nadie me dice nada estoy hablando en el vacío. Les pido por favor y le agradezco muchísimo a Karina de Roca que me dice que es claro. Mi máxima satisfacción me la provoca este mensaje. Pero si alguien me dijese que no lo soy, no me molestaría para absolutamente nada. Porque somos colegas. Estamos hablando en un nivel superior. No estamos hablando para alumnos de grado. Estamos hablando para personas que ya conocemos el derecho vivo. Conocemos la aplicación del derecho en el caso concreto. No somos ratas de biblioteca. No somos seres de laboratorio. Somos personas que tomamos el derecho. Lo ponemos en vida, en aplicación. Somos nosotros los que les debemos indicar a los magistrados judiciales los caminos para el cumplimiento correcto de su deber. Entonces recuerden, la prestación alimentaria no es un deber dinerario. El dinero solo es el símbolo por el cual en algunos casos se cumple la prestación. El alimento no se debe solo a los descendientes menores. Se debe también a los descendientes incapaces. Se debe a todos los discapacitados en la medida que lo requieran. Hoy el derecho y también a través de algo que yo propuse y hoy es ley, atiende a los discapacitados en el derecho sucesorio. Basta con ver la mejor estricta en favor de discapacitados, por lo cual los discapacitados pueden recibir algo más que aquellos que no lo son. Hacia eso es que debemos avanzar los abogados. Hacia comprender que aquello que se nos critica de que es una profesión de aprovechamiento es todo lo contrario. Nosotros somos aquellos que dedicamos nuestro servicio, nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo a defender los derechos de otro, a las necesidades de otro. No hay función más solidaria que la del abogado, pero así se la debemos expresar a los jueces. ¿Y cómo ejercemos nuestra solidaridad? Nos ponemos en el lugar de la persona que recurre a nuestra asistencia. Estudiamos fuertemente aquello que es obligatorio para todos. Lean el artículo 4 del Código Civil y Comercial, que es la ley. No es ni la doctrina ni la jurisprudencia, es la ley. Y la ley de alimentos hoy nos da muchas más soluciones que la ley que regía seis años atrás. La ley que regía seis años atrás no permitía ir en un mismo proceso contra un obligado de quito grado. Si una persona necesitada sabía que su padre no le podía proporcionar alimentos, de cualquier manera tenía que recurrir en un juicio primero contra el padre y luego de demostrar que el padre no podía cumplirla o pudiendo cumplirla, la evadía, tenía que iniciar otro juicio. ¿Cuánto tiempo pasaba hasta que esa persona recibía la comida o el medicamento o la asistencia? Entonces, esto que nos da el derecho, la posibilidad de las cautelares contra obligados de distinto grado, la posibilidad de las cautelares por cuotas futuras. Una jueza de provincia fue la primera que impuso el secuestro de todo lo que se encontraba en la caja de seguridad de un obligado para cubrir cuotas futuras de alimentos porque ya se podía presumir que esa persona iba a intentar evadirlas. Bueno, yo debo despedirme. Para mí fue un enorme gusto estar con ustedes. Queda la palabra a la doctora Ángeles Martínez, una experta en derecho y una experta en este derecho específico. Les agradezco muchísimo, estoy a disposición y les prometo hacer una exposición mucho más amplia, de mejor calidad y con la jerarquía que ustedes merecen. Doctora Martínez, ¿se encuentra con nosotros? Hola, doctor Córdoba. Sí, ¿cómo le va? Un gusto por sus palabras, como siempre, escucharlo. Gracias por estar en el foro. Si quieren que les conteste alguna pregunta específica o que quedemos comprometidos para que en el futuro volvamos a estar juntos disfrutando de estos diálogos. Una persona escribió en preguntas, doctor, para usted, si considera que hay alguna diferencia entre el porcentaje a fijar una cuota alimentaria entre un menor de 10 años y un menor de 17. Usted lo fue contestando, pero se lo remarco porque lo remarcaron. Y si cambiaría en algo si el matrimonio tiene, el alimentante tiene otro hijo con su nueva pareja. ¿Se puede decir alguna palabra de esto? La pregunta es muy buena pregunta porque permite decir dos cosas que son de aplicación estricta. La primera es que existe una presunción de que a medida que se incrementan las etapas de la vida, hay requerimientos superiores. Es decir, un niño recién nacido no tiene prácticamente gastos de esparcimiento, no tiene ciertos gastos sociales, como es llevarle algún pequeño obsequio a un compañero de colegio cuando este cumpleaños. Por ejemplo, no sale a bailar un chico de 16 años, sí, un chico de meses no hace deportes, no necesita hacer deportes. En definitiva, existe una presunción que ya la da la jurisprudencia desde hace muchísimos años. Lo expuso muy bien en una obra que se llama Régimen Jurídico de los Alimentos, el doctor Gustavo Bocert, un exministro de la Corte, un conocedor profundo y un hacedor del derecho argentino. Sí, es distinta la cuota, el alimento que debe recibir el de 16 al de 17, salvo particularidades. A lo mejor el de 10, perdón, el de 16 o el de 10. A lo mejor el de 10 tiene algún inconveniente transitorio, necesita de alguna asistencia psicológica, ortodoncia o zapato ortopédico. Bueno, es una particularidad, pero mi respuesta es que en casos iguales el de 16 tiene requerimientos mayores, el de 18 aún mayores y así progresivamente. Pero por otro lado, es muy buena la pregunta en cuanto a si el alimentante tiene otras obligaciones alimentarias, por supuesto. ¿Por qué? Porque la cuota es una ecuación perfecta entre necesidad y posibilidad. No es solo lo que se necesita, es lo que se necesita en base a lo que existe. Yo no puedo dar lo que no existe. Y si lo que debo dar lo debo repartir entre personas con las que estoy obligado, lo hago con proporcionalidad. No importa que este hijo sea el primer matrimonio, del segundo, del tercero, del quinto o que no haya matrimonio. No importa. Lo que importa es que son hijos. Si este, por edad, requiere más, le doy más a este, aunque no sea hijo de mi pareja actual. No sé si es claro. Eso no hace una... Agrego algo a esto. Esa ecuación perfecta entre necesidad y posibilidad nos lleva también a desvirtuar algo que es casi de conocimiento popular incorrecto. No es que la persona millonaria deba dar un porcentaje de lo que gana. Porque dar de más también puede ser perjudicial para un niño. A los niños se les debe dar lo que los niños requieren. En la medida de lo que los padres tienen aptitud para darle. No es en la medida de lo que los padres ganan. Hay padres que ganan menos de lo que podrían ganar. Ha habido pronunciamientos judiciales donde a un médico le han dicho, señor, si usted no consigue trabajo de médico, al menos va a poder obtener alguna remuneración por otro tipo de trabajo. Y el juez en esa oportunidad dijo, tal vez en alguna ocupación, hombreando bolsas en el puerto. Es decir, yo no puedo decir, señores, yo no le doy alimentos a mis hijos porque yo soy abogado y yo como abogado merezco la dignidad de un magistrado judicial y no me voy a arrodillar. Señores, si yo soy padre y tengo que arrodillarme y ahombrear bolsas, tengo un deber. Una vez que soy padre, tengo un deber. ¿Desde qué momento? Desde la concepción. A partir de la concepción existe prestación alimentaria. Esto no es una novedad del nuevo código que dice que la embarazada puede pedir alimentos. Señores, el alimento se debe desde que existe la persona. Si una mujer está embarazada y el médico le dice consuma hierro para la formación de la sangre de su hijo, esa mamá y el padre, ese niño que se está formando, deben proporcionarle al niño que ella lleva en su interior, a cuyo efecto puede pedir cautelares, fijaciones y todo lo que quiera. No sé si he sido claro, doctora Martínez, un honor y agradezco la invitación. Muchas gracias, doctor. Y perdón, estoy quedando desde el auto estacionado y muerto de calor con el auto al sol. Les mando un beso. Muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta pronto. Bueno, a mí me toca continuar con un tema que es interesante, por lo menos comparto con el doctor que nuestra tarea es solidaria, pero nuestra tarea se presume onerosa. Y me interesa cuando hablamos de temas de cualquier índole, por eso cuando me convocaron o me invitaron a hacer esta charlita, hablar del tema de honorarios. Primero porque tenemos que lograr convencernos nosotros de que nuestro trabajo vale. Para lo cual yo siempre recomiendo cuando tenemos dudas de si cobrar una consulta o no cobrarla y demás, leer el artículo 3 de la 27423. Es la nueva ley de honorarios, la que hemos logrado con una gran conquista y trabajo. Es una ley que lo dice clarito. Dice, se presume de carácter oneroso y reviste carácter alimentario. Por lo cual, como esta actividad está pensada para los nobles, mi interés es que tengan presente que debemos cobrar honorarios. Debemos, por ejemplo, cuando nos vienen a ver en una consulta, cobrar la consulta. La ley va a fijar pautas de mínimos y nos va a dar algunos lineamientos. Yo siempre en bromo con el tema de la consulta porque muchos colegas nobles, unos que están en el sistema de padrinazgo, me dicen, a mí me cuesta, doctora, cobrar la consulta. Bueno, hay que valorar el trabajo nuestro, primero. Segundo, también porque es una cuestión de competencia real entre los colegas. Por lo cual, lo que tendremos es que evaluar qué valor voy a cobrar a mi consulta. La ley establece un mínimo, es el 0,5 de Luma. Como sabrán, hace unos días, a pedido del colegio público, la Corte aumentó el valor de Luma y está actualmente en 6.468, con lo cual el mínimo que uno podría cobrar sería el 50% de este valor, 3.200 y pico. ¿Por qué lo digo tan claramente? Porque esto va a permitir que, si me cuesta trabajar el tema de honorarios a la hora de una entrevista, sobre todo la consulta, tengan un elemento objetivo para decir. A veces con un cliente nos cuesta en los primeros momentos decir de dónde saco el valor de lo que voy a cobrar. Ahora el doctor me está haciendo una pregunta, alguien me está escribiendo, ahora voy a hablar en alimentos, qué cobramos, qué nos regulan, ahora voy a meterme precisamente en alimentos, pero me gusta comenzar por el principio. Cuando nos vienen a ver a nuestra oficina, donde vamos a cobrar una consulta, si hacemos un tema usual, pueden venir nosotros por alimentos, nos pueden venir por un divorcio, nos pueden venir por cualquier otro tema de familia, la consulta, ¿puedo cobrar la consulta? Sí, hay un mínimo para poder cobrarla. Yo siempre digo, si tenés dudas de cómo hacerlo, hoy te permite tenerlo, bueno, si la tenés presencialmente, tener algún cartel que indique el valor de Luma, que indique la consulta, podés citar la ley, si algún cliente tiene alguna duda, hasta podés linkear la página del colegio donde nuestra página, todo el tiempo está fijado el valor de Luma, y esto da transparencia, y también para que el cliente se quede consciente de cuánto vale la consulta nuestra. Primero esto, instarte a que te animes a, con claridad, poder trabajar el tema de tus honorarios. Después aclararte algo, yo puedo en otros procesos fijar y acordar a través de cuotalitis mis honorarios. En alimentos no, y recuerden que está fijado precisamente en la ley, artículo 6 de la ley. Verán que Marcos Córdoba nos hacía mención al artículo 4 del Código Civil, que es, tenemos que saber la ley. Mi recomendación con el tema de honorarios es tenela siempre con vos. Si tenés dudas o consulta, nos vas a tener varios a mano para charlarla, pero tenela, porque cuando te toque después pedir la regulación, la clave está en la ley, en cómo la vamos a aplicar. Entonces te decía, como era la consulta, tema de alimentos o cuestiones donde haya menores, no puedo hacer un pacto, pero sí podré informarle al cliente estimativamente que me van a regular en un proceso de alimentos común. ¿Qué te sugiero? Que también lo dice la ley, el artículo 7 que lo va a decir, por cada suma de dinero que recibas, deberás dar un recibo. Y la ley establece claramente, con imputación precinta de qué asunto estoy llevando, de qué fecha lo estoy recibiendo, ¿sí? Todo aquello que yo cobre antes de que me regule un honorario será tenido como honorario a cuenta del honorario final que se me regule. Eso también da transparencia, al cliente le da certeza y a vos te va a permitir un control. Pero también te va a permitir, como digo yo, por lo menos en mi experiencia, poder estar tranquilo cuando hablas de honorarios. Que no sea un tema tabú, el que te traje tanto, ¿cuánto te tengo que traer? ¿Te puedo dejar algo de adelanto de honorarios? Yo en tema de alimentos le aclaro a la gente. Voy a la regulación de honorarios, ahora vamos a charlar de eso, pero ¿podés efectuar adelantos de honorarios? Sí, y yo te voy a dar un recibo por cada pago que vos efectúes. Hoy las nuevas tecnologías te permiten hacerlo de miles maneras. Calculo que te debes manejar, si no te lo sugiero. Obviamente podés hacerlo, bueno, lo vas a hacer, digamos, toda suma que hagamos, tenemos que hacer la factura. Ahí te prenderás, si estás canchero, hoy la mayoría la estamos haciendo online, la descargamos en PDF y la mandamos, y nos llegan a hacer una transferencia. Si estamos presencial, la podemos hacer. Otros colegas prefieren cada adelanto, hacerlo como adelanto de honorarios en recibo, después recordá que tendrás que hacer la factura por el total. Después seguramente, te recomiendo en el canal de YouTube del colegio, vas a encontrar una charla específica sobre si sos monotributista o si te estás iniciando en la profesión, cuál es tu condición impositiva a la hora de inscribirte y demás para que no tengas problemas. ¿Qué pasa en un proceso de alimentos? Yo me voy a basar en un proceso de alimentos y vamos a analizar algunos artículos que me parecen importantes. El central, y hago todo el juicio de alimentos, hice todas las etapas, llega al final, me van a regular honorarios, pero yo sugiero, ¿no? Algunos colegas no lo hacen, otros sí. ¿Yo puedo hacer una clasificación de todo lo que hice en el proceso? Sí. ¿Puedo hacer una clasificación de todas las etapas que hice, de los escritos que presenté? Entonces, ¿puedo, como digo yo, ubicarlo al juez en qué importante fue mi labor? La misma ley dice, bueno, ¿cuál fue de importante mi labor? ¿Qué conseguí para mi cliente? ¿Qué logré? ¿Cómo va a ser el cálculo? La ley incorpora también, en este cálculo van a ir también los intereses. Ahora, ¿cómo logro calcular la base sobre la que voy a calcular mi honorario? Y acá, vamos a tener que jugar con lo siguiente. En alimentos, en un proceso de alimentos, sabés que el honorario dice, la base se calculará el equivalente de dos años de alimentos. Yo voy a hacer un jueguito sencillo, con un monto chico, me lo anoté, para que es fácil poder jugar con el monto, pero también para que puedas ver un artículo que para mí es súper importante, que es el artículo 21, que tiene una tablita, con una escala, que ahora te voy a decir cómo lo usamos en alimentos. Supongamos que lográs una cuota alimentaria de 11.000 pesos, es un valor muy sencillo para el cálculo. Y de eso, vamos a hacerlo por 24, me va a dar 264.000 pesos. ¿Qué tengo que hacer con ese valor? Porque si no voy a decir cómo aplico la tabla. Ese valor lo tengo que dividir por el valor actual del UMA. Hoy el UMA está en 6.468, esto equivaldría a 40 UMA. Vamos hasta ahí, cualquier cosa, me signo gestos y yo voy más de menos. Con lo cual, cuando voy a la tablita, la tablita me va a decir que mis honorarios van a ser el equivalente, si se fijan, dice, si me da de 16 a 45 UMA, del 20 al 26%. Con lo cual, sobre el monto de la base, que era 264, si yo calculo el 16, me va a dar 52.800 pesos a hoy, a 68.640, entre 8, a 10 UMA me podrán regular. ¿Por qué hago esta aclaración? Un mínimo y un máximo, depende de la labor, la tarea, la extensión, cuánto costó, etc. Y acá tenés que tener presente dos cosas que son importantes. Los jueces tienen la obligación de regular el valor de UMA, pero te lo van a convertir al valor vigente del momento que regulan. Pero a vos te lo van a deber al valor del efectivo pago. Supongamos que a vos te lo regularon cuando el UMA estaba en 5.000 pesos, y todavía no te lo pagaron. ¿A qué valor te lo deben? Al valor actual. Hoy, el UMA actualizado es de 6.468. A ese valor te lo van a deber. Eso tenerlo presente. ¿También por qué? Para cuando lo charles con tu cliente, mire que a mí me van a regular, va a salir en un valor que es una unidad de medida arancelaria que tenemos los abogados, pero si usted no lo paga, va a deberlo al momento del efectivo pago. Una colega me plantea, ¿con intereses? No, aclaro esto de vuelta. Supongamos que hago el cálculo de alimentos. Le pagan alimentos a mi cliente. Ahí te regulan intereses porque se atrasó en el pago de la cuota alimentaria. Ahí calculo. Recuerden que la base regulatoria de alimentos tiene que ver con la cuota alimentaria o las sumas adeudadas de alimentos en el proceso de alimentos. Si tuviéramos una ejecución, igual ahí va a regir la regla de las incidencias. Pero digo, la actualización de nuestro honorario va a tener que ver con el valor vigente del UMA. ¿Soy clara? Vuelvo a esto. Me regularon ocho UMA, supongamos. En este ejemplo de juicio de alimentos, he conseguido once mil pesos de alimentos. Me regularon cincuenta y cinco mil pesos. Es ocho UMA y medio. Y mi cliente no me lo pagó. Yo cuando intimo, voy a intimar al pago de ocho UMA y medio, que será al mismo valor del momento del pago. Si mañana, a ver, voy a decir que haces un mes, el UMA está por debajo del valor que tenemos ahora. Lo regularon y en la sentencia aparece ese valor. Pero lo pagaron, ahora lo tienen que pagar en estos días. El cálculo que yo lo voy a hacer es al valor vigente a la fecha de pago. Lo remarco porque suele haber inquietudes con esto. Espero que sea clara con este tema. ¿Qué importa con este tema? ¿Qué pasa si yo en un proceso de alimentos todavía no renuncié? ¿O no me regularon? Hay un artículo que está bueno, que es el artículo 12. Que ahí les digo, hoy ando con la ley a mano porque es la mejor manera. Que dice, si un profesional se aparta de un proceso de gestión antes de su conclusión, puede solicitar una regulación provisional, el mínimo. Después te van a regular la definitiva. Pero también vas a poder pedir la regulación si hace más de un año que en ese proceso no estuviste. Si la causa estuvo sin movimiento. Me piden de vuelta, me imaginé. ¿Cómo calculamos el honorario? Lo vuelvo a repetir con el mismo ejemplo para que no quede duda. Obtengo una cuota alimentaria de 11.000 pesos. En un proceso clásico de obtención de una cuota alimentaria, la ley me fija que el honorario, la base de cálculo, va a ser el equivalente a dos años de cuota alimentaria. Con lo cual, ¿qué hago? Hago 11.000 por 24 y me va a dar 264.000 pesos. Que sería la base de cálculo. Ese valor lo voy a convertir en UMAS para saber en qué porcentaje de la tabla que está en el artículo 21 va a ser el porcentaje que se va a aplicar a mi honorario. ¿Cuántos UMAS son? Son 40 UMAS. Entonces voy a la tablita de los 40 UMAS y figura en el segundo lugar. ¿Qué dice? Que si la base de cálculo está entre 16 UMAS y 45 UMAS, mi honorario se va a calcular entre el 20 y el 26%. Con lo cual, si calculo de 264.000, el mínimo del 20 será 52.800 al 26, que sería el máximo que me podrían regular, que será de 68.340. ¿Por qué está bueno tener claro esto? Porque si vos ves que una regulación por este monto, cuando haces este cálculo, te da un valor menor, primero vas a poder apelar por bajo, vas a poder apelar porque no se aplica la ley arancelaria, que es una conquista del colegio, pero además, si tenés dudas, vas a poder pedir algo que se te está haciendo mucho, que es el acompañamiento de la Comisión de Honorarios del Colegio Público. Entonces, si vos vas a apelar, no es lo mismo que vayas solo que si querés tener el acompañamiento del colegio, sobre todo en montos importantes. Pero digo, tené presente que te va a permitir ver si te regularon bien o no te regularon bien. Ahora, espero que aquellos que me escribieron, que fueron varios, se entiende el cálculo, espero que se entienda. Si no, igual les recomiendo, al que quiera, les doy mi mail, es muy fácil, es draangelesmartines.hotmail.com Cualquier duda con el tema de honorarios que tengan, estoy a disposición, es un tema que me apasiona, sobre todo porque, vuelvo a decir, a los abogados nos cuesta hablar de lo que nosotros diríamos de esto. Por eso la ley claramente estableció el carácter alimentario. Y otros articulitos me gustaría que vos los leas y los tengas presente. Bueno, el 21 tenélo como de cabecera. Tené presente también el 16. Que el 16 tiene que ver con esto que yo te contaba antes, que tenía que ver, bueno, cuando me van a regular honorarios, en tema de alimentos, estamos en alimentos, pero estos principios van a regir para todos los procesos. Va a tener en cuenta el valor, por supuesto, para poder tener la base del cálculo, pero va a tener la complejidad, la novedad. Lograste algo que no estaba antes. Conseguiste un fallo inédito. Bueno, esto también lo va a tener que tener en cuenta el juez. Lo dice la propia ley, en el artículo 16, en el inciso 7, dice, bueno, tendrá que valorarse al momento de regular honorarios intervinientes la complejidad, la novedad, ¿sí? Bueno, ¿qué resultado obtuve? La probable trascendencia de la resolución, la trascendencia económica y moral. ¿Cuánto bien hiciste en este laburo? Entonces, como dijo muy bien Córdoba, que lo hacemos también para el tema de los alimentos de nuestros clientes, no solo hay que aplicar cálculos matemáticos. O sea, sí, fíjense que hay cálculo matemático, pero hay un mínimo y un máximo. Además, yo estoy tomando el ejemplo más base, más sencillo, de que interviene en todo el proceso. El año que viene mi idea es ver si podemos trabajar cosas más complicadas. Pero si yo intervino en todo un proceso de alimentos común, ¿el cálculo es importante? Sí. ¿Para cómo logro que el juez me regule entre el mínimo y el máximo? El máximo. Haciéndole ver esto. Haciéndole ver, en este proceso yo logré esto, trabajé esto, hice todo esto. Para que quede... Porque si no, a ustedes les habrá pasado. En muchas sentencias nos citan, conforme la labor, la tarea, complejidad, artículo, ta, 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 regúlese tanto. Entonces, la clave para que el juez, al momento de regular, quede en claro, esto es el tema de poder detallar el tema de qué hice yo. Ya me preguntan qué pasa con honorarios a cargo del demandado, honorarios... Ustedes saben que ahora en el proceso de alimentos ha habido sentencia de toda índole. ¿Qué significa esto? Ha habido sentencia donde yo, bueno, yo hago el juicio, lo gano, me van a regular honorarios. En el juicio, el juez va a poder decir a cargo del alimentante, o no a cargo del alimentante. A cargo de la actora, o costas por su orden, digamos, el clásico costas por su orden. Estén atentos ahí. Si ustedes consideran la regla general era a cargo del alimentante, pero a veces hay incidencias que vamos perdiendo, entonces a veces el juez establece que las costas sean por su orden. Hay muchos expedientes con regulación por su orden, y por su orden, ¿qué significa? Que mi honorario regulado me lo paga mi cliente. Y los honorarios del otro colega se lo paga el demandado a su letrado. Entonces, ten atento a lo que establece el juez. ¿Yo qué hago? Por regla general, en un proceso de alimento, siempre pido el tema de honorarios al alimentante. ¿Por qué? Porque el alimentante, para mí, esta es mi manera de pensar, nos obligó ante su incumplimiento, o ante el no acordar una cuota alimentaria, a iniciar un proceso judicial, que le generó a nuestro cliente esta situación. Y ahí van a encontrar fallos de toda índole. Pero sí, lo pueden plantear. Entonces, repasando para hacer este cierre con el tema del proceso de alimento. ¿Qué tenemos que tener en claro? Bueno, los primeros artículos, te recomiendo la 27.4.23, tenerla cerquita o a mano en tu estudio. El tema de presumir la onerosidad, no solo para vos, sino para tus clientes. En el tema de familia, a veces, o sea vos, que hacemos derechos de familia, todo entra dentro de todo. ¿Qué significa esto? Que la gente, cuando nos viene a ver, capaz, cree que con lo que regula en el alimentos, incluye todo. Y yo voy a hacer, no sé, me respondo, además de hacer el proceso de alimentos, me viene a consultar porque tiene, no sé, quiere hacer la disolución de la comunidad de bienes, o quiere hacer otro juicio de otra índole, que suele pasar. Bueno, ahí tendré que plantearle, mira, en esto podemos acordar un horario, no sé, tengo que hacer la disolución de la comunidad de bienes. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Vamos a ir a mediación? ¿Puedo establecer horarios por las etapas extraprocesales, digamos, extrajudiciales? ¿Qué voy a cobrar? Pero, ojo, porque cuando no hay claridad, la gente plantea, no, pero yo voy todo a regulación judicial. Eso ustedes podrán plantearlo, si están de acuerdo o no. ¿Se entiende? Es decir, ustedes pueden, con el cliente, en cuestiones, por ejemplo, de disolución de comunidad de bienes, en divorcios, dice una colega, si hablamos de alimentos en mediación, vas a tener un articulito de la propia ley, no me odien, pero yo te planteo todo el tema, que te plantea una reducción del tema de los honorarios que corresponderían a la base, en base a el valor judicial, que es menor. Ahí ahora te paso el número exacto del artículo para que lo tengas a mano. Pero la clave es, sé claro con el tema de honorarios en tema de familia, está habiendo muchos inconvenientes, no solo porque a ustedes les debe pasar, supongamos que un cliente viene a verlos a ustedes y sustituye patrocinio en el medio de un proceso de alimentos, ¿sí? Ustedes ahí sabrán que van a cobrar por la etapa procesal que trabajaron. Y al momento de la regulación o de pedir la regulación, detallen qué tarea hicieron, desde cuándo hasta cuándo, detallando su tarea. Obviamente le van a regular, el abogado, el que intervino antes, hizo la demanda, le van a regular un porcentaje al doctor por esa etapa y a nosotros por todo el resto que hayamos hecho, si producimos toda la prueba, si llegamos a sentencia, también nos van a regular si vamos a cámara, digo, pero esto hay que informárselo a la gente. Sobre todo, que lo que, bueno, la situación económica hace que hoy sea más difícil, ¿qué pasa si vos tenés una regulación de honorarios en un proceso de alimentos y tu cliente no puede pagártela? El juez te establece, usualmente está fijando, a los 10 días cancelar honorarios. Ustedes van a tener clientes que hacen pagos durante el proceso y clientes que pagan todo al final del proceso del juicio de alimentos, reguló honorarios, reguló, no sé, 10 sumas y tiene que pagarlo los 10 días. En mi ejercicio personal, se va a tocar clientes que lo pueden hacer y clientes que no lo pueden hacer y ahí vos tendrás dos caminos, un camino es iniciar la ejecución de honorarios, otro camino que a veces en estas situaciones funciona es acordar cómo te lo van a abonar y si vas a dividir el honorario, bueno, la unidad de medida de Luma está piola, con lo cual podés fraccionarlo, no en muchas cuotas, como digo yo, por el tema que si durante todo el proceso alguien no te pagó, podés acordarlo, pero en valor de Luma, sabiendo que hoy el Luma es tu respaldo como unidad de medida y que va a ir incrementándose en la medida que se incremente el sueldo de un juez de primera instancia, va a ir incrementándose, el colegio va a seguir pidiéndolo para que no se pierda correlación. Entonces, como regla general, tener la ley a mano, tener claro que toda nuestra labor es onerosa, tener claro que para la base de cálculo general tenés que tener en un juicio total de alimentos será un juicio la cuota que se exige en un proceso de dos años, en el caso de que hagas un aumento o una reducción, el monto que vas a calcular va a ser la diferencia, supongamos que vos tenés una cuota de cinco y conseguiste una cuota de diez, el valor de la cuota que vas a calcular será el aumento que obtuviste esos cinco mil pesos. Soy clara. Informalo al cliente para que lo sepa, yo suelo sugerir que si el cliente puede, vaya haciendo en mi experiencia pagos a cuenta del honorario final, teniendo en cuenta el monte y sabiendo que vos vas a tener una idea y yo sé que me van a regular estimativamente entre cincuenta mil y una cuota muy baja, 11 mil pesos hoy son cuotas muy bajas pero depende del cliente que tengamos y depende del alimentante que tengamos va a haber cuotas muy bajas o muy altas. También está bueno que uno pueda informarle al cliente, me pueden regular entre esto y esto y mucha gente acuerda pagos a cuenta también porque eso también permite que el cliente sienta que vos estás trabajando y te moves en el proceso pero también que vos te dé ánimo y ganas como digo yo de desempeñar ese proceso. No te olvides de hacer recibo o factura que es el gran reclamo de muchos clientes cuando vienen de que no me dio recibo o no me dio factura hacelo. Vuelvo a decir que muchos colegas lo que están haciendo es el recibo y facturan todo junto al final otros en mi caso yo suelo hacer factura por cada suma que recibo me parece que es la mejor manera y si tenés duda en cómo calcularlo además de tener la ley recordá que tenés también orientación para el matriculado en el colegio para asesorarte pero si te regularon por debajo de la ley que a veces pasa o que el juez se morfó algún artículo y no lo vio además de recordárselo acuérdate que si vas a apelar podés pedir el acompañamiento del CLE en los juicios que no sean de alimentos supongamos que haces un divorcio una disolución de comunidad de bienes podés hacer acuerdo de honorario acordar el honorario y también tenés un lugar donde registrar ese convenio que está en el colegio un registro de estos convenios para que en caso de inconvenientes para ejecutarlo lo tengas en un lugar que lo puedan traer al proceso sugerencia si acordás establece el valor o en UMA o en el caso de bienes patrimoniales deja claro sobre cuál va a ser la base de tu cálculo porque esa es la clave del honorario teniendo claro cuál es la base vas a aplicar el porcentaje y tenés presente que esa base de cálculo la vas a tener que convertir en los valores de UMA y dependiendo del valor de UMA vos vas a aplicar la tablita hermosa del artículo 21 no tengo ninguna pregunta si alguno tiene alguna inquietud la puede ir mandando a ver acá algunos me escribieron a ver algunos colegas vuelven al tema de los alimentos provisorios qué pasa si voy a la audiencia a ver yo soy partida de pedir los alimentos provisorios el juez debe fijarlo hoy Marcos Córdoba lo planteaba claramente es decir yo debo solicitar alimentos provisorios y el juez debe fijarlos porque la necesidad alimentaria está en el aquí y en el ahora ¿se entiende? entonces si estás por iniciar algo tenés algo que no te fijaron alimentos todavía mi sugerencia es pedir la fijación de alimentos provisorios si estás a esta altura del año con urgencia pero los jueces tienen la obligación de fijar alimentos provisorios en eso pedilo pedilo si no tenés nada pedilo distinto es acá alguien consulta a ver distinto es si tenés que pedir un aumento algunos jueces también te fijan un provisorio del aumento con esto que hablaba el doctor Córdoba tengo que plantearle al juez la necesidad existente en el aquí y ahora qué necesidad tiene este niño o este pariente y debo peticionar el juez no conoce la circunstancia y también a veces ustedes lo saben los jueces en el volumen de trabajo no vuelven a arreglar todo el expediente entonces a veces uno tiene que ser lo más claro conciso y preciso en lo que peticiona recordando la particularidad de este caso acá qué pasa cuando el alimentante quiere fijar y no quiere evitar quiere evitar conflictos me pone a ver en alimentos lo ideal dice qué pasa cuando el alimentante es quien quiere fijar los alimentos para evitar conflictos vos sabés que en la capital federal el primer paso para fijar cuota alimentaria es el tema de la mediación vos podés ir a mediación podés acordar o no si yo no acuerdo nada el alimentante tiene la obligación ya sabe que la tiene con lo cual él podrá pagar alimentos a cuenta de lo que se fije judicialmente no me ha pasado nunca que sea el alimentante que inste la acción de alimentos pero si fuera así la mediación suele ser un buen camino para fijar la cuota alimentaria que es el alimentante el mismo que convoca no he tenido nunca ese caso te felicito si tenés un alimentante con voluntad de pago hoy muchas veces la gran clave y creo que en eso el doctor Córdoba lo explicó muy bien el gran conflicto que uno observa en los procesos de alimentos en mediación y en juicio es esta idea de primero fijar el porcentaje creciendo que todo es un porcentaje en la fijación de cuota alimentaria y sabemos que no es así porque tiene que ver con la necesidad pero también con el nivel económico del alimentante entonces yo puedo querer que mi hijo yo estoy ahora en un proceso donde la clienta quiere la demandada quiere perdón la actora quiere una cuota alimentaria de 80 mil pesos mi cliente gana 100 mil entonces nosotros como abogados tenemos que ubicar obvio que todo padre quiere lo mejor para su hijo pero en la medida de su condición y fortuna ahí me parece que la clave está en trabajar porcentaje se estableció usualmente por un tema de garantizar la actualización por esta situación que vivimos en el país pero la clave está en cómo hacemos que este chico cubra sus necesidades cubra todo su educación esto que nos planteaba el doctor Córdoba y ahí en la mediación que uno tiene chance de trabajar un montón de alternativas bueno uno puede evaluar bueno a ver poner en claro qué necesita este chico tengan presente que si hay un progenitor que no tiene contacto frecuente con el chico o lo tiene muy poco a veces pierde sin querer de vista qué necesita bueno vamos por la parte actora tener la habilidad no de pedir solo un número en el aire o un porcentaje en el aire sino poder trabajar con nuestro cliente bueno cuáles son las necesidades a cubrir hay cosas que obviamente la comida es lógico pero qué cosas y a veces es mucho más fácil destrabar algunos conflictos de alimentos cuando logramos no sé que pagas obviamente es fácil que lo paguen en forma directa o cuando logramos el tema de no sé que pague cosas puntuales además de entregar una suma en dinero no sé que pague el colegio que pague el club digo sean creativos hoy creo que el código a los jueces le dio la posibilidad de poder no aplicar soluciones estándares a todos iguales todo lo mismo porque cada caso particular es diferente entonces habrá que ver en ese caso concreto que a vos te tocó bueno cuál es la realidad qué cosas necesita el chico si aún diciendo yo prefiero que mi cliente cobre todo el dinero y ella lo administra genial si lo aceptan y lo podés acordar y después te lo fija bárbaro ahora en otros casos en otras familias funciona muy bien una parte de dinero que ese valor que pongamos puede ser un porcentaje del ingreso o no o puede ser un equivalente de cuota alimentaria un equivalente del otro día en un convenio yo iba por el demandado la parte actora quería convertirme el valor de la parte que pagaba en dinero que cubre el colegio cubría la prepaga cubría el psicólogo me dijo convirtámoslos en X cantidad de valor de leche fue una propuesta creativa de la doctora es decir mire hoy esto representa tantas leches un chico muy chiquito pongámoslo en valor de leche porque lo que más gasto para alimentar al nene es leche pongámoslos en X ¿tiene algún problema la doctora? no, no tengo ningún problema entonces va a pagar directo al colegio pagaba la prepaga y no sé qué otro gasto más más el equivalente depositará en la cuenta de la señora el equivalente de X cantidad de leche ¿fue una propuesta de la doctora creativa? sí, es un nene muy chiquito ahora en sede judicial podemos plantear estas cosas y las podemos plantear el tema es cómo buscamos como auxiliares de justicia soluciones a los temas de alimentos para el caso concreto a veces lo que sucede y sucede también a la justicia y sucede a veces en nuestras oficinas es esta estandarización de las vidas de todo el mundo y nosotros a ver es probable que cuando si yo hago el detalle de lo que gasto en mi casa y vos gastas en la tuya probablemente no consumamos lo mismo no gastemos lo mismo porque cada vida es diferente entonces como abogados el gran desafío a la hora de trabajar cuotas alimentarias e intentar ser pacificadores en los procesos que intervenimos yo siempre digo a mí yo detesto los juicios eternos y detesto además cuando me toca presentarme en procesos a ustedes les habrá pasado donde cuando llegas tenés tres cuerpos dos cuerpos incidente del incidente del incidente del incidente que probablemente lo vas a cobrar o se van a embargos ejecutarlo en algunos casos no te queda otra y lo tenés que hacer como abogado es tu laburo pero en otras vos podés laburar para evitar eso vos podés capaz trabajar no en una o dos mediaciones capaz te lleva cuatro o cinco mediaciones alternativas de este caso concreto que te toca qué gastos tiene como decía el doctor Córdoba si tengo un adolescente por qué tengo que fijar solo un porcentaje capaz tiene más gasto el adolescente que un nene chiquito o viceversa si tiene problemas de salud tenemos algún tratamiento digo la clave me parece que vos como abogado si vas por la parte actora es desmenuzar qué necesita el alimentado sí hacérselo ver al que demandamos para que con el colega podamos trabajar alternativas el gran problema que a veces nos encontramos es que el primero que se opone a estas soluciones son los colegas y dicen a mí pongan un porcentaje doctora no me la complique no es complicártela es buscarte una solución concreta para este es armarle el saquito a medida de este caso no estandarice yo el otro día con un colega que tengo estoy en una mediación me mandaba un modelo base y me dice corte y pegue lo que le parezca no le digo yo no odio el corte y pegue y por eso cuando me dicen el modelo te sirve como orientativo siempre pero la mejor manera de armar un buen convenio en una mediación de alimento es el caso concreto ¿cómo se llama este chico? fulanito ¿qué edad tiene? ¿qué hace? ¿qué le gusta? yo lo sé como abogado ¿me lo informaron? ¿para yo poder trabajar con el otro abogado las necesidades de este menor? si no lo sé estaré estandarizando y estaré repitiendo parámetros generales ahora en el caso concreto no vas a poder buscar soluciones creativas el código te habilita a ser creativo hasta pedirlo en sede judicial creativo yo estuve en un juzgado un juez que estuvo muy piola que dijo mi cliente era tachero ustedes saben que los tacheros llevan plata por día fijar la cuota alimentaria para pagarla por Betles generaba unos problemas bárbaros se atrasaba cuando me vino a ver me dice no doctora nunca llego a cumplir con la cuota entonces yo hice una propuesta y el juez estuvo piola como el instrumento dice bueno si este señor fue a abonar x suma de dinero para cubrir tales necesidades por día se lo transfiera la cuenta por día ¿por qué no se puede hacer? el tipo no debió nunca más cuota alimentaria y ustedes me van a decir pero cómo no podía juntarla y llevarla toda a juzgo hay gente que no se organiza de esa manera ustedes lo saben hay gente que tiene la plata en su poder y la gasta en otra cosa entonces el tener la obligación de hacer el pago todos los días él tenía le quedaba tanta entonces él sabía los tacheros trabajan así tenía tanta plata que pagaba del taxi tanto de los gastos del taxi del día y tanto de la cuota alimentaria un relojito un relojito cuando tuvimos que discutir el alimento lo logramos hacer extrajudicialmente la otra colega me decía doctora cómo mejoró el señor no es que mejoró logramos que el alimentante cumpla una cuota alimentaria acorde a su condición y fortuna y a su condición de ingreso de la suma de dinero digo me parece que ahí está el cambio de paradigma que tenemos que hacer nosotros cuando vemos convenio de alimentos así que bueno espero que te hayan servido estas pautas o disparadores en el día de hoy sobre alimentos sobre honorarios de alimentos cualquier duda quedo a disposición me pueden escribir mail me encanta y lo saben encontrarme con colegas charlar repensar ser creativos la idea de otro a veces uno después la aplica a uno nos enriquecemos con el otro así que cuenten conmigo para lo que pueda ser de utilidad este es el último foro así que espero el año que viene poder estar en alguna de las salas lindas del colegio encontrándonos no solo para brindar sino para charlar intercambiar experiencias y que me cuenten cómo les fue aplicando tal o tal cosa o qué fallo consiguieron y también hacerles una invitación si tenés algo que te animás a escribir tuviste un fallo algo que querés escribir anímate y me lo mandás a mi mail tenemos una revista que está saliendo del colegio que intenta difundir fallos cuestiones prácticas de tu ejercicio si no te animás a escribir y te interesaría que haya algún material en particular pedilo intentamos que alguien de los institutos le describa así que bueno lindo fin de año que lo pases en familia y espero verlos pronto el año que viene que sea un excelente 2022 ha sido un gusto compartir con ustedes buen año que sea un saludo y que sea un saludo un saludo y hoy